Sé que estás Y así estoy Buscando el primer verso Para decírtelo Sé que estás Sé que soy Sé que estoy Mariándote con esto Voy a intentar mejor Ser simple Tú me robaste el corazón Y no hice la denuncia Quiero que te lo quedes Cuando quieras lo usas Y te hice esta canción Cuando quieras la escuchas Y dicho ya de paso Es de esas que te gustan Donde hablo de la luna Y nombro al sol Y todo el estribillo Es también para vos Hablo de la luna Y nombro al sol Todo el estribillo Es también para vos Es para vos Tú me robaste el corazón Y no hice la denuncia Quiero que te lo quedes Cuando quieras lo usas Y te hice esta canción Cuando quieras la escuchas Y dicho ya de paso Es de esas que te gustas Es de esas que te gustan Antes que la escuches Te quiero decir Todo lo que no hice No fue con mala intención Nunca quise hacerte daño Termino la canción Donde hablo de la luna Donde hablo de la luna Y nombro al sol Y todo el estribillo Es también para vos Hablo de la luna Y nombro al sol Y todo el estribillo Es también para vos Es para vos Donde hablo de la luna Donde hablo de la luna Donde hablo de la luna